Mucho tiempo después, una comisión para el esclarecimiento de la verdad señaló las múltiples irregularidades en el proceso. Perdón a la familia de doña Gloria Lara Echeverry, secuestrada y asesinada en 1982. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos al Reporte Coronel. Les agradezco además que nos sigan, que se suscriban a este canal y que conversemos. Hoy vamos a conversar con una persona que ha sufrido las consecuencias de la injusticia. Y empiezo por contarles que el Estado colombiano le pedirá hoy, 22 de mayo de 2024, perdón a la familia de doña Gloria Lara Echeverry, secuestrada y asesinada en 1982. Ese perdón procede por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el hecho cierto que durante cuatro décadas las autoridades colombianas no pudieron resolver el crimen. No pudieron saber quién fue quien lo ordenó. Es más, la investigación fue desviada desde el comienzo. Gloria Lara era funcionaria del gobierno del presidente Julio César Turbay y miembro de una prominente familia de empresarios del Huila. Estaba casada con Héctor Echeverry Correa, también destacado dirigente político. Fue secuestrada cuando apenas faltaban unas semanas para la terminación de la administración Turbay. Las crueles pruebas de supervivencia enviadas por sus secuestradores mostraban que durante el cautiverio alcanzó un alto grado de desnutrición. Finalmente, en noviembre de 1982, después de más de 150 días de secuestros, Gloria Lara fue asesinada. Su cuerpo, con un disparo, apareció al lado de una iglesia en el barrio Bonanza, un sector popular del noroccidente de Bogotá, envuelta en una bandera que tenía bordadas las letras ORP, una agrupación clandestina de la que no existían antecedentes. La pretendida investigación por su crimen estuvo llena de irregularidades. La adelantaron militares que no tenían funciones de policía judicial para ese momento. Varias personas fueron capturadas y los uniformados obtuvieron confesiones bajo tortura. Los detenidos eran miembros de movimientos políticos de izquierda no relacionados con guerrillas y algunos de ellos del nuevo liberalismo dirigido por Luis Carlos Galán. Cuatro personas, incluyendo dos niñas, desaparecieron en medio de las pesquisas militares. Cuando salieron en libertad por las irregularidades del proceso, se fueron al exilio, que continúa hoy, 42 años después. Mucho tiempo después, una comisión para el esclarecimiento de la verdad señaló las múltiples irregularidades en el proceso. Uno de los fragmentos del informe de esa comisión dice, abro comillas, Las atrocidades y la impunidad sobre el caso del secuestro y asesinato de Gloria Lara fueron seguidas de otras atrocidades y violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la investigación tanto por la Brigada de Institutos Militares BIM como por la falta de independencia judicial al inicio del caso y de un silencio e impacto posterior que las víctimas han tenido que vivir sin ningún reconocimiento. Hasta ahí la cita. Reclaman que a ellos se les pide igualmente perdón. Uno de ellos es Víctor Manuel Rojas, para la época un joven abogado quien tuvo que exiliarse en Suecia, donde ha pasado la mayor parte de su vida. Doctor Rojas, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Daniel Coronel. Un placer saludarte y saludar a los oyentes en Colombia. Pues han pasado muchos años desde el secuestro y asesinato de doña Gloria Lara de Echeverria. Yo le pido que nos cuente brevemente cómo fue que usted terminó señalado como partícipe de ese secuestro. Bueno, sí, digamos, nunca se supo cuál fue el motivo por el cual nos señalaron a nosotros que efectivamente éramos activistas políticos, jóvenes, la mayoría, con inquietudes políticas, pero democráticas. Digamos, nosotros nunca pensamos en alzamiento en armas ni en esas cosas, sino más bien en campañas de alfabetización. Yo fui encargado de, cuando cerraban la universidad, yo me iba a alfabetizar campesinos al campo, sobre todo a la costa, a la costa colombiana, la costa atlántica. El caso es que secuestran, matan a Gloria Lara, los militares que en esa época, en 1982, tenían tanto poder político, podían decidir sobre todo, sobre todas las cosas. Entonces, ellos asumieron la investigación, el juzgamiento de una serie de personas, entre esos estoy incluido, éramos 18, 20 personas más o menos, y bajo las torturas, nos obligaron a decir que habíamos planeado y cometido el asesinato de Gloria Lara. Amigos míos, mis amigos, mis compañeros, yo en ese momento, yo no estaba militando políticamente, yo estaba a un lado por dos razones fundamentales. Digamos uno, porque personalmente sufría una desgracia, el hijo mío se había accidentado de una manera muy grave, había perdido sus manos, y yo estaba en ese caos psicológico, con ganas más bien de mirar cómo hacía yo para ayudarle a que mi hijo en la vida no sufriera. Y por la otra parte, también estaba cansado de la división de la izquierda, yo ya no soportaba más divisiones, ya no quería hacer nada más, quería encauzar mi trabajo en lo que había estudiado en el derecho. Entonces, sin embargo, fui metido en el caso Gloria Lara, y los militares en su libreto me ponen a hacer un papel que no puede salirse del realismo mágico. Entonces, los militares dicen que yo saqué de un Renault 4 a la señora Gloria Lara, la llevé cargada, alzada en los brazos, dos cuadras, para encerrarla en una casa de inquilinato. Digamos, ahí empezaron todos los problemas. Bueno, ¿cómo fue el tema de las torturas? ¿Dónde fueron torturados y cómo fueron torturados? Bueno, las personas torturadas fueron nueve, entre ellos la diputada Emperatriz Santander, dos muchachos que apenas alcanzaban a ser mayores de edad. Un muchacho de 30 años que había estado ligado al movimiento de nosotros, ayudándonos a alfabetizar, pero que también se había retirado. Lo mismo que una maestra que estuvo alfabetizando conmigo en la costa, y ella al regresar a Bogotá dijo que no, que esa forma de hacer política era muy dura, que los acudos, que sin agua, que alfabetizando gente, y se retiró. Digamos, se retiró. Ella, sin embargo, fue también llevada a la brigada de institutos militares y torturada. Debo decir una cosa, yo me salvé de las torturas porque la noche que fueron a hacer allanamiento a mi casa, esa noche no me quedé en mi casa. Por eso, por eso no fui llevado a la sala de torturas. Debo decir una cosa, de las personas torturadas, hay algunos que todavía no se han podido reponer después de 40 años. Sí. ¿Cuántas personas tuvieron que, como usted, salir al exilio como consecuencia de estos acontecimientos? Todos. Todas las 18 personas salimos. Salimos por Ecuador. Yo salí por Ecuador. El parlamentario Miguel Gamboa salió por el Ecuador con Emperatriz Santander y con Freddy Rivera. Y Austria los acogió como refugiados políticos. Tenemos el profesor de Química de la Universidad Nacional, Hernando Franco, que valga ser una aclaración acá. Hernando Franco y Miguel Gamboa se habían peleado, se habían peleado. Y Miguel Gamboa se había ido para el no liberalismo y Hernando Franco se había quedado reunificando los sectores de los barrios populares que teníamos en Bogotá. Inclusive, la gente que fue acusada era gente enemiga, enemiga políticamente. Bueno, entonces, Francia recibió al profesor Hernando Franco, a su compañera Graciela Inés, con su familia, dos niños. Suecia recibió a cinco personas, entre estos mi hijo y yo. Y ya Austria, a usted ya lo conté, recibió a Miguel Gamboa, sí. La solidaridad internacional por nosotros fue muy grande. Digamos, mientras a nosotros... Parece que se nos congeló la señal. Estamos hablando con Víctor Rojas, una de las personas falsamente acusadas. En Colombia nos difamaban, nos acusaban, nos daban a la gente para ayudarnos. Yo ni siquiera, Daniel, yo ni siquiera sabía dónde quedaba Suecia. Ese año me acuerdo de la capital de Suecia, porque Gabriel García Márquez iba a recibir el premio Nobel de Literatura. Sabía que era Estocolmo, pero de resto no sabía absolutamente nada. Nada más. Estocolmo, pero de resto no sabía que era Estocolmo, pero de resto no sabía que era Estocolmo.